... Seguimos analizando estos 12 meses de gobiernos municipales en los diferentes ayuntamientos de nuestro entorno. Hoy nos centramos en un municipio de la Sierra de Segura que no ha estrenado alcalde, pero sí es la primera vez que se presentaba como máximo responsable municipal. Nos referimos al de Benatae. Nos acompaña hoy Pascual Bermúdez. ¿Qué tal, Pascual? Hola, buenas, Pepe. Primeras elecciones que te presentas para alcalde, primeras elecciones que ganas, pero tú ya llevabas una experiencia previa por el relevo que tomaste a tu antecesora, ¿no? Sí, yo estaba de alcalde desde el 15 de enero de 2021 y en esos dos años y medio intenté trabajar y demostrar lo máximo que he podido hacer por el pueblo dentro de las capacidades y las limitaciones que tenemos y en las elecciones nos presentamos, nos presentamos un buen equipo, la verdad, formamos y es el equipo de gobierno que tenemos y la verdad que en las elecciones el pueblo respondió y tuvimos un respaldo de los más importantes de la provincia de Jaén en lo que a porcentaje se refiere. ¿Lo hiciste bien porque aumentaste el número de concejales que tenías con respecto al mandato anterior? Sí, sí, pasamos de cuatro concejales a seis y la verdad pues es un lujo trabajar con seis personas incluyéndome a mí, pues la verdad que es un lujo para un pueblo tan pequeño tener a personas y además con la disponibilidad y la amabilidad que tienen mis compañeros y mis compañeras. Es decir, nosotros todos los miércoles nos vemos, analizamos, discutimos, nos hacemos oposición a nosotros mismos en base a... Sí, discutimos mucho. Sí, discutimos mucho porque tenemos diferentes modos de ver, por ejemplo, la obra, la terminación de la obra o por ejemplo a lo mejor en los programas culturales y al final pues tenemos que tener siempre la limitación que te da el presupuesto, si no tenemos dinero no puedes hacer política. Pero al final, ¿eres un alcalde que le gusta imponer su tesis o todo es llegar a un acuerdo entre todos? A mí me gusta hablar, es cierto que siempre quiero dar mi toque personal, eso es evidente. Yo soy una persona que trabajo muy bien en equipo pero siempre al final soy la persona que está liberada y que tiene, digamos, una perspectiva más amplia de lo que es el pueblo, de los problemas de nuestra gente, de los programas culturales, de los eventos deportivos y al final, aunque lo consensuamos siempre, pues yo siempre intento dar mi opinión avalada más que nada por la experiencia que tengo de alcalde. Una mayoría tan amplia como la que tienes un solo concejal en la oposición, ¿eso te da tranquilidad? ¿O te hace que te pongas más las pilas para decir tengo que mantener un listón que los vecinos han confiado mayoritariamente en ti, ¿no? Uno puede relajarte quizás, ¿no? No, no, en absoluto, tranquilidad. La tranquilidad la tengo en el trabajo a diario, es decir, hoy lunes cuando termina la semana, el viernes haga balance o el domingo porque aquí también los sábados y los domingos trabajamos. El alcalde es siete días a la semana. Sí, porque tenemos un ayuntamiento pequeño, al final los recursos humanos y los recursos materiales son los que son y si hay una avería como la que esta mañana no ha surgido y aparece un domingo por la mañana, pues acompaño al maestro de obra, valoramos la avería, valoramos la actuación y lo hacemos así. Pero como te digo, tranquilidad, pues en absoluto. Yo tengo una enorme responsabilidad. El respaldo que me dieron mis vecinas y mis vecinos fue bastante amplio y eso te carga de responsabilidad. Es decir, no puedes dormir ni un día tranquilo porque tienes que pensar siempre en los problemas de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Claro, tú no has llegado de nueva sala política, llevas tiempo trabajando en política, en otros ámbitos, si eres nuevo como alcalde, bueno, nuevo relativamente por esos dos años previos del relevo que tomaste, pero toda esa experiencia previa te ha servido para saber cómo manejarte bien en la administración. No has tenido el problema que a lo mejor otros alcaldes que han llegado de nuevo es que han tenido que tomar contacto por primera vez, cómo funciona esto de las administraciones, tanto la del ayuntamiento como las que están por encima. Tú ese trabajo ya lo tenías hecho y desde el minuto uno supongo que era trabajar en el proyecto que te has marcado. Sí, sí, yo he tenido la suerte de estar en política bastantes años, además tengo una experiencia desde la oposición, por eso siempre respeto a la oposición y siempre la escucho, porque creo que la oposición es fundamental para que un ayuntamiento vaya hacia adelante, es decir, las propuestas hay que escucharlas, las críticas también, y hay que buscarle solución a los problemas que nos planteen. He estado en la oposición, estuve en Siles bastantes años, aprendí muchísimo de lo que era un ayuntamiento, sobre todo de cómo funcionaba presupuestariamente un ayuntamiento, de las políticas, de las propuestas que se hacían, y eso sin duda, pues junto con mi experiencia laboral, también en cargos de gabinetes de la Junta de Andalucía, pues me ha ayudado evidentemente a afrontar esta experiencia y este proyecto, cargado de ilusión, pero también de experiencia, es decir, el camino a la Diputación y a la Junta de Andalucía, pues me lo conocía, me lo conocía, y lo aprovecho, lo intento aprovechar, soy una persona que no, digamos, a priori, nunca descarto nada, siempre voy a por todas las subvenciones, siempre voy a por todos los recursos que sean necesarios, y por ejemplo, el año pasado, el ejercicio 2023, un ayuntamiento como Benaté, de 443 habitantes, tenía un presupuesto inicial de 670.000 euros, y acabamos ejecutando 1,1 millón de euros, es decir... 1,1, que es prácticamente casi el doble de lo que tenías presupuestado. Sí, eran 400.000 euros más, estamos hablando de prácticamente un 70, un 80% más de los presupuestados, y todo viene al final de las subvenciones, es cierto que el 90% vienen de la Diputación Provincial, que es una diputación que apuesta por los pequeños municipios, y tenemos que estar agradecidos que Benaté tenga eventos culturales, o tenga eventos deportivos, o tenga la posibilidad de tener los servicios municipales que pueda tener cualquier ciudadano de una ciudad, pues también por el trabajo que realizamos los alcaldes con la Diputación, los alcaldes de pueblos menores como Benaté. ¿Llamas a ir por igual a la puerta de la Junta de Andalucía? A pesar de ser otro signo político. Yo llamo a la Junta de Andalucía, he tenido reuniones ya con el delegado de Fomento, con el delegado de Educación, estoy pendiente de que la delegada de Empleo me dé reuniones también, y también... Hay un trabajo fluido, ¿no? Sí, hay un trabajo fluido, lo que pasa es que es cierto que en la Junta de Andalucía me gustaría que las respuestas fueran más rápidas, y sobre todo, que no se nos deje nada de la improvisación, pues por ejemplo, en el delegado de Fomento pues tenemos pendientes varios proyectos como la vía peatonal de Orcera-Benatá, que está el proyecto realizado y solamente hay que ponerle presupuesto y ejecutarlo, o un cruce muy peligroso en la aldea de Los Lagartos con la carretera 310 que va a Siles, que por ejemplo nos dijo que nos iba a dar respuesta, pero estamos hablando de hace dos años ya y todavía no hemos recibido respuesta alguna, cuando hemos visto por ejemplo que 15 kilómetros más arriba han hecho un cruce que no va a ningún sitio en el término municipal de Siles y es el mismo tipo de cruce que necesitamos. Bueno, se supone que va o va a ir al polígono que se construya. Bueno, al polígono que se construya, que no sabemos cuándo se va a construir, pero lo que yo sí sé que yo tengo 30 vecinos, tenemos decenas de agricultores, no solamente del término municipal de Benatá, que es que están cruzando a diario en todo un centenar de vehículos tenemos contabilizados que a diario están realizando ese cruce, que es un cruce peligroso, que así lo han dicho los técnicos de la Junta de Andalucía y que aquí falta la voluntad política de que en un presupuesto de la Junta de Andalucía pues haya 200, 250.000, 300, 300.000 euros que hacen falta para realizar ese cruce en intersección con carril central que tan necesario es para la aldea de los lagartos y para los agricultores y agricultoras que a diario van a esa zona del término municipal de mi pueblo. Hay favoritismo, es lo que está dejando un poco entre el favoritismo entre ayuntamientos, depende de quién gobierne. Yo voy a creer de que no sea favoritismo, de que sean prioridades, pero la prioridad del cruce de los lagartos yo creo que es esencial, no lo dice solamente Pascual como alcalde de Benatá, lo dicen las vecinas y los vecinos que lo hacen a diario ese cruce y también lo dicen los técnicos de conservación de carreteras de la Junta de Andalucía. Es esencial que ese cruce se haga realidad y espero que si la prioridad es la urgencia pues dentro de pocos meses ese cruce se haga realidad. Bueno, a ver si lo vemos pronto. Desde luego tú reivindicativo sí que eres en todos los ámbitos. Has sido reivindicativo cuando estaba en la oposición y ahora siendo alcalde sigue siendo reivindicativo en lo que crees que merece tu municipio y la comarca en general. Sí, por supuesto. Yo, tanto a la Junta de Andalucía como digo, no solamente reivindico a la Junta de Andalucía también reivindico a la Diputación cuando es necesario y lo hago también en el Gobierno de España. Por ejemplo, estamos en una zona donde ya disfrutáis de la A32, de la autovía, está a las puertas de la comarca de Segura. He tenido la suerte de coincidir tres veces con el ministro de Movilidad Sostenible que es el competente de la A32 y en las tres veces le he dicho que al final voy a ser el alcalde de la A32 porque le he dicho que venga, que nos visite y que vea la necesidad y la urgencia de que eliminemos la cuesta de Villanueva como la conocemos aquí en la zona y que entre de una vez la autovía, una vía de alta capacidad a la Sierra de Segura, es decir, que a los tramos hasta Veas de Segura y hasta Arroyo de los Jancos cuyo proyecto ya ha sido actualizado que estaba hecho desde el año 2008 solamente falta que le pongan presupuesto igual que estábamos hablando antes. En teoría se supone que había una partida presupuestaria reservada para que este mismo año comenzaran esas horas. La partida presupuestaria estaba hecha según me explicó Óscar Puente para la actualización del proyecto. Solamente para actualización del proyecto. Para actualización del proyecto. Se previó que si no había presupuesto por el tema de las elecciones empezara a funcionar el gobierno y hubiera problemas como ha pasado finalmente que no hubiera presupuesto para 2024 sí que hubiera recogido una partida en 2023 que valiera para eso. Claro. Lo que tenemos la última noticia que tenemos con Óscar Puente es esa. Que en el momento que haya presupuestos generales del Estado va a ir la partida presupuestaria necesaria para continuar con los dos tramos. Yo espero estamos a mitad del año 2024 está claro que no vamos a tener presupuestos generales están prorrogados del año 2023 y espero y deseo que en el año 2025 el gobierno de España cumpla con su palabra y tanto la comarca de la Sierra de Segura como la comarca de la Sierra de Alcará al final disfruten de esos tramos de autovía que ya podéis disfrutar en la Sierra de las Vidas. Ahora habría que ponerse las pilas en seguir actualizando proyectos porque hemos actualizado como tú dices se ha terminado ya el que nos lleva desde Villanueva Arzobispo hasta Arroyo de los Jancos pero habría que ir preparando ya proyectos para seguir desde Arroyo de los Jancos al límite con la provincia para no quedarnos luego en un periodo de tiempo como ha pasado ahora donde se acabaron las obras en Villanueva y ya no hay trabajo hasta que no se termine de adjudicar la siguiente, ¿no? Sí, sí los alcaldes y las alcaldesas lo tenemos claro esto depende de voluntad política y la voluntad política tiene que ser que la A32 sea una realidad cuanto antes en los últimos años hemos visto como ha llegado desde Úbeda hasta Villanueva del Arzobispo es decir cuando hay un gobierno que apuesta por la Sierra de Segura cuando se nos llena la boca de reto demográfico y luchar contra la despoblación crear una vía de alta capacidad como la A32 es esencial es esencial entonces es lo que tú dices no solamente nos vamos a quedar en que se adjudiquen las obras veamos cómo se cortan las olivas veamos los primeros pasos de los topógrafos trabajando sino que tenemos que actualizar el tramo hasta Puente de Genave y hasta el límite y también sé por alcaldes de la Sierra de Alcaray y de la parte de Albacete que ya se ha licitado y adjudicado la parte de Balazote ya la siguiente sería la del Jardín que es más complicada pero sabemos que se están moviendo están trabajando y lo que tú dices no podemos quedarnos parados y una vez que veamos que se licitan y adjudican los tramos también tenemos que trabajar en la actualización de los siguientes tramos que no nos pase como ahora claro bueno pues centrémoslo en el pueblo en el municipio supongo que cuando te presentaste a las elecciones para alcalde pues ya tenías en cuenta lo que había atrás el trabajo previo proyectos que había en marcha pero habría cosas nuevas propuestas que supongo que habrás empezado ya a poner en marcha ¿no? Sí claro yo en mis dos primeros años de alcalde tenía claro que era una un trabajo continuista yo tenía que trabajar el proyecto de Quisca que era la anterior alcaldesa tenía que terminarlo ejecutarlo porque era el programa electoral con el que el Partido Socialista nos presentamos en el año 2019 eso lo tenía totalmente claro ahora desde el año 2023 además con un equipo de gobierno totalmente renovado pues estamos sobre todo digamos un poco diversificando el programa electoral y mirando otro tipo de retos en nuestro pueblo pues por ejemplo te puedo adelantar que acabamos de recibir una subvención para un parque solar estamos hablando de un parque solar que va a ser de autoconsumo que principalmente va a afectar a los edificios municipales del pueblo pero que todo vecino y toda vecina que quiera participar en esa comunidad energética va a poder también participar y estamos hablando por ejemplo para ser claros y concisos de que tengan un ahorro en la factura eléctrica entre el 30 y el 40% estamos hablando también de que junto con la Diputación Provincial estamos elaborando el plan local contra el cambio climático es decir estamos hablando sobre políticas que no estaban sobre la mesa hace cuatro años y que ahora sí están y que las tenemos que afrontar entonces pues a partir de ahí también hemos promovido por ejemplo la reparcelación del polígono industrial para que los agricultores y para que los emprendedores del pueblo o de la comarca de la Sierra de Segura puedan adquirir su parcela está en el registro de la propiedad está prácticamente hablado la semana pasada vamos a poder vender parcelas antes de que termine este año esto va a significar también un apoyo importante digamos a los emprendedores y a los agricultores que necesitan espacio para dejar su apero en definitiva sin duda hay un cambio de modelo yo tengo otra manera de pensar Quisca ha sido una alcaldesa fabulosa ahí lo dicen sus resultados electorales pero yo también ¿Cuántos mandatos ha estado ya al frente del ayuntamiento? ella estuvo 18 años 4 mandatos 4 mandatos y medio y ahí está el legado que nos ha dejado yo siempre lo digo por ejemplo el polígono industrial vamos a reparcelar pero había que construirlo y su equipo de gobierno y ella lo construyeron un pueblo con 400 habitantes poco más de 400 habitantes que tenga suelo industrial disponible que lo promovamos ahora que pongamos a disposición las parcelas de manera ventajosa para nuestros emprendedores para nuestros empresarios para nuestros agricultores pues es un ejemplo del trabajo que se ha hecho yo siempre digo lo mismo también que si hay una cosa de la que me alegro de haber llegado y haber sustituido a Quisca es el clima social que tenemos en el pueblo nosotros podíamos llamarnos también Benatef en todo es una porque vamos todos a una vamos todos a una siempre que se organiza cualquier tipo de evento o cuando tenemos un problema esta mañana por ejemplo estábamos hablando sobre que habían entrado a una casa y habían intentado robar o han robado y ya de momento todo el pueblo se ha puesto en alarma y nos comentamos las cosas da igual que seas de una ideología política o seas de otra nos intentamos ayudar cuando viene no hay división en ese sentido en el pueblo a nivel político en el pueblo vamos a ver siempre puede haber una voz discordante pero no hay enfrentamiento pero no hay enfrentamiento y además yo que lo agradezco y yo siempre lo digo siempre utilizo el diálogo nunca me van a encontrar en el enfrentamiento el que vaya al enfrentamiento va a estar solo y además yo creo que es esencial que en un pueblo tan pequeño nos llevemos bien que respetemos las opiniones de la gente no tiene que haber un pensamiento único no es mi objetivo ni mucho menos pero sí que es verdad que los problemas siempre que se atiendan siempre que se intenten resolver porque no todos los problemas los podemos resolver pero que la gente vea que ha intentado resolver su problema al final afianza este clima social y este clima de respeto por ejemplo yo cuando veo en la política nacional esos enfrentamientos y demás en mi pueblo hay impensables porque tenemos un clima totalmente o sea por ejemplo con la oposición con el concejal de la oposición la relación es totalmente estable es muy reivindicativo vuestro concejal del PB si vamos a ver él realiza su trabajo él realiza su propuesta cuando hacemos la obra pues supervisa la obra no en los plenos nos lleva a su pues yo haría esto de esta manera yo tal y siempre se se recogen es de lo que cuenta con él ¿no? de lo que cuenta con la oposición por supuesto somos siete al fin y al cabo somos siete concejales y tenemos que contar con él y proyectos a lo mejor que hemos hecho y él ha hecho su propuesta pues me dice el polideportivo todavía está sin acabar tal pues una medida que incluimos en el plan de trabajo del año y no tenemos no tenemos ya ningún tipo de limitación es decir contamos con él y de hecho por ejemplo entre semanas él está en Madrid e intentamos hacer los plenos cuando él está en el pueblo para que pueda participar y para que las personas que confiaron en su proyecto pues también tengan boita vida en el debate que tengamos en el pleno pero eso es un el concejal de la oposición vive en Madrid porque supongo que trabajará en Madrid en tres semanas tendrá su trabajo allí quizás sea uno de los grandes retos como alcalde de un pueblo pequeño en una zona rural el conseguir que la gente no tenga que irse fuera a trabajar aunque sea como en este caso que vuelve los fines de semana que se pueda quedar en el pueblo que pueda teletrabajar o incluso tener un puesto de trabajo en el propio pueblo ese supongo que será uno de los grandes retos que te marcarás como alcalde si vamos a ver ahora mismo los alcaldes de comarcas como la Sierra de Segura comarcas que están afectadas por la despoblación además con datos realmente sangrantes ahí está la Fundación Estrategia que cada año presenta su análisis socioeconómico de los municipios y la verdad que tenemos que tener ya instinto de supervivencia es decir podemos luchar contra el despoblamiento pero lo tenemos que hacer de manera continua yo aquí por ejemplo veo un trabajo a través de la Diputación Provincial se ha puesto en marcha el primer centro de innovación territorial de la Sierra de Segura en Benatá hemos creado un grupo de trabajo donde estamos pues desde el presidente de la cooperativa la Asociación de Mujeres están los empresarios estamos también la Corporación Municipal y nos están escuchando a María yo no aspiro a que el pueblo multiplique su población pero si lo que aspiro es que dejemos de perder población ahora por ejemplo en el último año pues hemos tenido noticias muy agradables vamos a tener en apenas 12 meses 6 nacimientos que son un récord ¿no? sí, sí es un récord total porque nosotros si miramos la serie histórica en los últimos años teníamos uno o ninguno y ahora pues ha llegado la generación de que por ejemplo cuando se hizo la promoción de vivienda pública ha llegado la generación de los hijos de la gente que se pudo quedar en su momento a vivir en Benate porque había una vivienda pública es decir ahora estamos teniendo esos resultados y muchos de esos hijos han decidido quedarse en el pueblo a través de pequeños comercios empresas talleres o trabajo en la agricultura y se están quedando en el pueblo a vivir y la verdad que eso tenemos que agradecer eso ya es un logro ahora el siguiente logro sería el retorno de la gente que tuvo que irse que puede volver el que quiera si el retorno es más complicado porque además ahora el ayuntamiento acaba de poner en marcha desde el ayuntamiento acabamos de poner en marcha un plan de empleo para jóvenes estudiantes que lo que permite es que el joven que ha estado estudiando durante el último curso tenga menos de 30 años y no ha trabajado para el ayuntamiento durante este año pueda echar un contrato de 15 días con el ayuntamiento pues para tener su dinero vamos a ver los jóvenes pues habrá quien lo guarde y diga pues voy a tener para pagar 4 o 5 meses de piso o voy a guardarlo para tal o a lo mejor o me saco un váster este verano con lo que gana el ayuntamiento y lo hacen así entonces al final lo que los conoce está hablando con ellos a diario pues para organizarlo y demás y es lo que te venía a decir el perfil que de la gente que está estudiando al final son perfiles que la mayoría se van a tener que ir del pueblo porque no se pueden quedar hay una muchacha por ejemplo que está haciendo el Adi Derecho y su objetivo es quedarse a trabajar en la empresa de su padre que tiene una asesoría contable pues esa persona va a poder quedarse en el pueblo va a poder hacer su familia en el pueblo pero en cambio hay otro tipo de gente que está estudiando ingeniería informática pues que es difícilmente que trabaje en el pueblo dentro de ingeniería informática se puede teletrabajar se puede montar empresas que salgan afuera si nosotros estamos trabajando hay ejemplos de gente de por aquí que trabajan para empresas por ejemplo en Madrid que se han traído el centro de trabajo a lugares como este ¿no? a sitios donde están comunicados porque ya internet ya tiene una capacidad importante y han podido venirse incluso contactar gente por aquí ¿no? se podía dar también en Venata eso si de hecho nosotros estamos trabajando aprovechando el programa de fondos europeos del gobierno de España y además estamos trabajando ahora estamos inmersos en un proyecto de digitalización turística pero una de las opciones que también tenemos el proyecto en marcha es hacer un espacio de co-working es decir de que este tipo de familias que eligen venir al pueblo o este tipo de nómadas que se llaman así deciden venir dos o tres meses al pueblo pues puedan trabajar teletrabajar informático diseño gráfico cualquier tipo de trabajo que se pueda hacer en red y al final se puedan quedar a dormir nosotros tenemos una unidad de estancia diurna que finalmente no pudo salir adelante por falta de demanda y tenemos que buscarle un lugar y uno de los proyectos que estamos valorando es la posibilidad de acoger vamos queremos visitar en Teruel y en la zona del Bajo Aragón varios centros que están funcionando y que están funcionando bastante bien con gente con gente nómada o con familias que directamente optan por dejar la ciudad y venirse al pueblo y trabajar del teletrabajo eso es una cosa es complicado pero se puede si es complicado y se puede ver a lo lejos era complicado por ejemplo ver el proyecto de la bobadilla ver el proyecto tecnológico de la bobadilla una hela de alcaudete y lo que el trabajo que va a traer el empleo que va a traer y al final se va a hacer realidad está Manolo ahí y está haciendo un trabajo excelente entonces yo creo que también los alcaldes pues tenemos que mirar a un sitio y a otro y tenemos que aprender de lo bien que lo están haciendo nuestros compañeros y nuestras compañeras y nuestras compañeras para poder implementar ese tipo de de política en nuestro pueblo evidentemente no siempre va a ser posible pero yo siempre lo digo tienes que tener mente abierta y no solamente centrarte en la obra que está muy bien la mejora de infraestructura ahora mismo estamos terminando la reforma del paso de la almoteja en la avenida alcalde José Munera Pérez a través del PFEA vamos a terminar de renovar toda la red antigua de de agua potable que estaba por por conducciones de fibrocemento que evidentemente han cumplido ya sus 30 años y empieza a suponer un peligro para la salud pero aparte de la infraestructura tenemos que pensar también en políticas de este tipo en políticas de asegurar por ejemplo que el colegio permanezca abierto ahora con estos seis nacimientos seis nacimientos que se unen a los que ya había ¿cuántos alumnos tiene el colegio? nosotros ahora mismo tenemos 14 alumnos que eso garantiza por lo menos el colegio durante algunos años claro evidentemente un pueblo sin colegio al final no atrae nunca parejas jóvenes de seis bebés de que van a estar en el colegio hasta los 12 años es decir esos 12 años ya los tenemos garantizados tener un colegio es fundamental porque si una familia valora venir a Benatay el colegio y el acceso a un consultorio médico es esencial entonces en eso también tenemos que trabajar y de hecho en eso también ha habido mucha lucha por parte tuya también y de otros alcaldes de la comarca el tema del servicio que se presta a nivel sanitario los horarios del centro de salud vosotros dependéis creo que de Orcera pero luego está el consultorio médico que creo que se redujo el horario que había a la vecina ahí siempre nos va a tener enfrente quien intente digamos recortar los servicios básicos es decir no podemos intentar ya en su momento cerrar una unidad del colegio y no lo podemos permitir porque cerrar una unidad en el colegio es el primer paso para cerrar el colegio nos reivindicamos juntamos cerca de 600 firmas que nos ayudaron la AMPA de la comarca de la Sierra de Segura y esa unidad no se cerró y ahora con lo que estás diciendo del consultorio médico lo que no puede ser es que nos pongan horarios en los que no se puede acceder nosotros tenemos que tener claro que es básico la accesibilidad y en un pueblo donde el 25-30% de las personas tienen más de 65 años no nos puedes poner el horario a 3 horas en verano desde las 4 a las 7 de la tarde porque hay una persona mayor no puede ir y en invierno tampoco lo puedes poner de 4 a 7 de la tarde porque ahí una persona mayor tampoco puede ir y es quien más demanda este tipo de... ¿Se solucionó eso al final? Sí, se solucionó ahora mismo tenemos un horario después de presentar las firmas que recogimos a través de la Asociación de Mujeres de hablar con la Delegación de Salud de hablar con el gerente del área de gestión sanitaria al final tenemos horario de mañana tenemos 3 horas desde 8 a 11 de la mañana que yo lo veo suficiente es decir en un pueblo donde estamos 400 habitantes tú me dices que me garantizas de la 8 a la 11 la gente lo sabe estamos hablando de un horario en el que la accesibilidad no tienes 40 grados en la puerta de la calle ni tampoco tienes 2 grados bajo cero en invierno como estaba pasando en los últimos 2 años y tú me lo garantizas al final la gente busca eso y que es necesidad porque al final tienes que hacer tu salida estamos hablando de que en Benatar tenemos 60 personas con más de 80 años es decir gente que algunos de ellos tienen enfermedades crónicas que están en la cama que necesitan que el equipo de enfermeras y el médico vaya a su casa todo esto lo tenemos que reivindicar y por eso yo lo defiendo eso son cosas que no se pueden tocar no se pueden tocar en Benatar y no se pueden tocar en Jaén Capital es decir tenemos que garantizarle a la gente que con su impuesto al menos puedan acceder a este tipo de servicios básicos como la sanidad o la educación claro porque el no garantizarlo sentenciaría al futuro de los pueblos si exactamente tú no le puedes decir a la gente que se quede si tiene que ahora que estamos con el debate de la sanidad sobre el nuevo modelo que el gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular quiere instaurar el nuevo modelo privado que está apostando por la sanidad privada que está aumentando los conciertos en los pueblos la sanidad tiene que ser pública y universal bueno en los pueblos y las ciudades creo que se está vendiendo un mal concepto de lo que es la sanidad privada porque muchos ven mucha excelencia ahí pero no olvidemos que una empresa privada lo que quiere es beneficios claro y no va a ser lo mismo un servicio público que uno privado porque el público prima a los ciudadanos y el privado va a primar los beneficios empresariales claro no si está claro en Benatay no han construido un hospital privado en los últimos años en Jaén van a construir tres en los últimos cinco años está claro que la empresa privada busca la rentabilidad aunque sea jugando con la salud de las personas ahí tenemos que tener digamos la tranquilidad de que en Benatay no van a venir a montar un consultorio médico privado o sea en Benatay cueste lo que cueste ya estaremos los alcaldes y alcaldesas para defenderlo cueste lo que cueste tenemos que garantizar que todos los días de la semana una persona de 80 años pueda ir a revisar su medicación pueda ir a hacerse su analítica o pueda acceder a cualquier tipo de diagnóstico y un tratamiento posterior y eso lo tenemos que garantizar y lo tenemos que garantizar de por vida ¿Cómo llevas el trabajo económico del ayuntamiento? El trabajo económico bien yo tuve la suerte Se cumplen los presupuestos no hay deuda Si los presupuestos estamos con el presupuesto Bueno el año pasado ya me lo he dicho antes hasta lo ha aumentado lo que habías presupuestado pero todo eso va a controlado no se aumenta deuda no se Sí, sí aquí tenemos que tener claro por ejemplo ahora ya se en los últimos años las reglas de gasto que en su momento instauró el gobierno de España pues se habían eliminado y nos permitían por ejemplo que los ayuntamientos el superávit pues los pudiéramos gastar este año en 2024 ya se han vuelto se han vuelto a instaurar y cualquier persona que decida gastar más de lo que pueda pues va a incumplir esas reglas de gasto y por tanto va a generar deuda y por tanto va a tener que acudir a un préstamo bancario y al final está endeudando digamos un poco el futuro económico de tu pueblo yo tuve la enorme suerte de llegar a un ayuntamiento que tenía superávit un ayuntamiento con deuda con los bancos de cero euros no tenemos deuda con cero euros y en eso estoy trabajando es una de las cosas que me quita el sueño son muchas las discusiones que tenemos a diario porque los recursos son pocos en un ayuntamiento de 400 habitantes al final pues la patrica que son los impuestos que recibimos de la Junta de Andalucía pues es lo justo no es lo mismo que puede recibir cualquier otro ayuntamiento y al final los servicios los tienes que dar igual que un pueblo de 5.000 habitantes y cuesta más esfuerzo cualquier tipo de inversión claro un ayuntamiento grande que va cambiando de un lado a otro las prioridades lo poquito que hay hay que priorizar mucho para que no se acabe claro tenemos que mirar hasta el último euro y ahí por ejemplo dentro de las funciones que nos hemos encomendado el equipo de gobierno pues una revisión de todo tipo de gastos de gastos por ejemplo estructurales como el gasto de la electricidad pues estamos intentando hacer un paquete para sacarlo a licitación para que se reduzca la factura eléctrica con el combustible vamos a hacer lo mismo y estamos mirando partida presupuestaria partida presupuestaria para intentar optimizar cuanto más es el gasto todo lo que sea posible porque los ingresos pues cada vez son menos y al final pues por ejemplo este año como novedad tenemos un nuevo impuesto un nuevo impuesto que es verdad que viene de una directriz de la Unión Europea que es de residuos de la producción de residuos y Benatey tiene que pagar 6.000 euros este año que no tenía que pagar el año pasado es decir la Junta de Andalucía nos va a recaudar que estamos en la lucha también para que nos lo devuelvan es decir o sea un impuesto que marca la Comunidad Europea pero que recauda la Junta de Andalucía y por qué y a qué se aplica esto viene dentro de las políticas de transición ecológica de la Unión Europea hizo una normativa una directriz a nivel europeo y se está ejecutando en nuestro país desde el año pasado el año pasado lo asumió la Diputación Provincial de Jaén pero este año las vecinas y los vecinos de Benatey van a pagar 6.000 euros que no pagaban antes ¿para qué es ese dinero? ese dinero lo recauda la Junta de Andalucía y no tiene un digamos no es recaudación afectada que no tiene un fin concreto y nosotros lo que le estamos proponiendo a la Junta de Andalucía que se nos devuelva a los ayuntamientos ya que le hacemos pagar a los vecinos y a las vecinas ese dinero por la producción de residuos orgánicos pues también que podamos tener esa mejora pero ese residuo orgánico supongo que es la basura que se genera que ya se paga por recogerla sí, por supuesto el impuesto lo que es que viene a controlar la generación de residuos es decir que los ayuntamientos miremos y hagamos campañas de sensibilización para que nuestras vecinas y vecinos intenten generar los menores residuos posibles ¿y cómo se aplica el impuesto? ¿es variable? no, el impuesto es no cantidad fija es una cantidad fija según el número de toneladas de basura que has producido durante el año en base nosotros por ejemplo a Resurja la empresa mixta que tiene la diputación provincial de Jaén con Urbaser pues en base a ese cálculo pues nos dicen la tasa que tenemos que pagar y son 6.000 euros estos 6.000 euros pues directamente se aplican en la factura de los vecinos y las vecinas de Benatay nosotros ya hemos pagado este año un recibo que es del mes de mayo un recibo de basura con ese impuesto ya incluido entonces estamos hablando y ese impuesto a lo que ya Resurja se ha llevado si se ha llevado tantas toneladas se aplica el impuesto claro pero no tiene nada que ver es decir no es para Resurja o sea los vecinos y vecinas ni retorna como estamos diciendo es decir bueno un proyecto de optimización medioambiental para que no se genere tanto residuo sólido claro ahí estamos en lucha con la Junta de Andalucía los ayuntamientos además los ayuntamientos de todos los colores porque a todos nos lo están cobrando estamos en lucha para que ese impuesto no lo devuelvan por ejemplo en la mejora de infraestructura algún tipo de proyecto que se presente en el ayuntamiento por ejemplo que diga bueno voy a construir una planta de reciclaje para que el camión no se tenga que llevar tanta basura hago compostaje por ejemplo con los residuos sólidos claro si por ejemplo se pudiera devolver a través de Resurja pues la mejora de la eficiencia yo por ejemplo en la aldea de los lagartos tengo una demanda de que quieren reciclar y el estudio económico y demás me dice que por el número de vecinos allí no pueden tener un contenedor al final vamos a tener que comprar el contenedor el contenedor desde el ayuntamiento ir y recogerlo y traerlo a los contenedores de reciclaje del pueblo porque al final tienes que atender esa demanda de la gente y prestar el servicio del propio ayuntamiento claro no cuesta trabajo y una vez cada 15 días por un contenedor un camión de esos no si nosotros además vamos semanalmente vamos varias veces a las aldeas tenemos que controlar los depósitos Resurja o sea la empresa que se encarga de todo eso no puede ir hasta allí a llevar un contenedor luego ir a recogerlo no ellos van a resurdo sólido o sea los orgánicos los de toda la vida la basura de toda la vida y luego tenemos uno de vitrio pero de plástico no da el número yo pensaba que eso ya iba a todo sitio al final las empresas son las empresas y hacen sus números bueno pero una empresa es semi pública o sea que ahí ya llama a Paco Reyes y le dice oye Paco dale un tirón de oreja a esta gente no vamos a hablar en ello estamos trabajando con con el gerente de Resurja para que al final podamos demandar pero al final es lo que digo estamos hablando de que estábamos ya pagando nuestra basura y ahora estamos volviendo a pagar un impuesto que no está repercutiendo en nuestros vecinos porque nuestros vecinos y nuestras vecinas igual que lo puedo entender yo entienden que tú pagas un impuesto por un servicio tú me recoges la basura yo la tiro al contenedor y la trata y yo te pago el calón de basura bimestralmente y no hay ningún problema pero ahora nos hemos encontrado con un impuesto que supone 6.000 euros más para las arcas municipales que tienen que asumir nuestras vecinas y nuestros vecinos en un ayuntamiento como Benatar se nota claro que se nota con eso puedes hacer muchas cosas ¿cómo repartes el presupuesto que tienes cada año? ¿a dónde van las mayores partidas y cómo se hace? pues las mayores partidas sobre todo son los estructurales estamos hablando del personal del ayuntamiento que aunque somos pocos pues está el personal del ayuntamiento su salario base con sus complementos y demás está la retribución del alcalde por supuesto estoy liberado al 75% porque es lo máximo que te permite la ley y luego sobre todo a los gastos estructurales de combustible electricidad lo que es el mantenimiento del pueblo y lo que nos queda para inversiones pues los tenemos muy digamos limitados este año por ejemplo hemos tenido que afrontar un pequeño problema que había un pequeño problema que podía haber sido un gran problema en la piscina municipal las raíces de los árboles que había en esa piscina estaban dañando ya la propia estructura de la piscina municipal lo hemos tenido que cortar hemos tenido que renovar la red de riego el sistema de riego que por ejemplo nos va a permitir optimizar también el gasto del agua la renovación del riego hemos plantado nuevos árboles y se ha sembrado de nuevo el césped al final son pequeñas inversiones estamos también trabajando en un plan de aldeas queremos recuperar las aldeas y mejorar sobre todo las calles y que al final porque Benatay siempre está ligado a su aldea al final pues hablamos de Benatay como municipio y el principal núcleo es Benatay pero estamos trabajando también de hecho ¿cuántas aldeas pobladas quedan en Benatay? nosotros tenemos dos somos un pueblo pequeño y aún así tenemos dos aldeas que son puente de onda que multiplica el gasto en servicio claro sí claro por supuesto nos cuesta llegar más eso pues lo tengo que reconocer y al final a la gente se lo intenta explicar estamos hablando de aldeas que tardamos entre 15 y 20 minutos en ir a ellas es decir cualquier tipo de avería cualquier tipo de problema que tengan cualquier tipo de tratamiento en la red de agua potable pues al final tardan más en llegar y es verdad que muchas veces los vecinos y las vecinas se quejan y lo hacen con razón porque al final tenemos los recursos que tenemos es decir el maestro de obra hay un maestro de obra y tenemos una secretaria el contable y un apoyo administrativo ya no estamos más en el ayuntamiento por eso pues al final un alcalde como yo pues tiene que multiplicarse un día hace de técnico de subvenciones que como he dicho antes yo suelo ir a todas cuando no no sé cómo funcionan pues pido asesoramiento externo pero yo voy a todas las subvenciones que pueda que pueda ir y que pueda mejorar las políticas en mi pueblo y al final pues se trata de eso y luego sobre lo que me preguntaba de la importancia pues o sea a que le damos más importancia en el presupuesto pues yo hay una cosa que es mi debilidad que son los chiquillos y las chiquillas de Benatar estamos hablando de que tenemos 14 escolarizados tenemos 10 con los 6 que han nacido por debajo de los 3 años luego tenemos también 5 que están haciendo estudios de ESO y de bachillerato y por ejemplo este año hemos puesto en marcha el programa el cheque libro el cheque libro a partir de septiembre nuestros alumnos y alumnas que están haciendo cursos desde 3 años hasta los 18 años bachillerato o formación profesional de primer grado van a poder pedir este cheque libro allí donde los libros son gratuitos a través de otros programas pues la cantidad es menor es de 50 euros sí pero pueden gastar en material escolar por ejemplo en material escolar vamos a sacar ya las bases y la convocatoria ahora este mes de junio y esto pues al final ayuda a la familia o sea una familia que empieza el chiquillo o la chiquilla en 3 años en 4 años al final el desembolso en libros solamente es de 100-150 euros pues eso a partir de este año lo van a tener cubierto a través del programa que hemos puesto en marcha y luego aparte también pues el programa cultural nosotros pese a ser un pueblo pequeño tenemos muy claro que la cultura tiene que venir a Benatá y que en Benatá se tiene que disfrutar del circo en la calle se tiene que disfrutar de los teatros se tiene que disfrutar de la música se tiene que disfrutar de actividades culturales todo eso es un servicio que se presta a la ciudadanía a los vecinos del municipio pero también son atractivos por ejemplo para traer turismo que sería otra de las alternativas para fijar población el que se pueda vivir de esta actividad Sí, de hecho nosotros cursos de fotografía que todos los años realizamos uno y los renovamos viene gente de prácticamente toda la comarca a los teatros que hacemos también viene gente de toda la comarca al final intentamos dar una difusión y hay gente que viene hace consumo en los bares en la cafetería local y esto pues al final se tiene que valorar también que es una inversión en cultura que el vecino y la vecina de nuestro pueblo puede ir al teatro además son actividades todas gratuitas sin ningún tipo de entrada y al final pues eso también es una inversión que trae también pues al final gente al pueblo y repercute económicamente ¿hay mucho alojamiento en el pueblo? En el pueblo tenemos cuatro casas rurales es verdad que teníamos una casa rural que tenía hasta cinco casas diferentes pero ahora mismo solamente están disponibles dos por cuestiones personales de la familia que lo llevaba pero en el pueblo de Benatay vamos pueden entrar en la plataforma web turística que de hecho acabamos de estrenar que presentábamos en Fitur en la Feria de los Pueblos también en Tierra Adentro y ahí están los distintos alojamientos que hay y tenemos pues casas rurales que además son casas que cuidan que cumplen con los con los alojamientos y los criterios de la Junta de Andalucía y que cualquier visitante pues puede consultar para tener un sitio estratégico en Benatay para visitar ahí vamos cerca no demasiado lejos de la de la Nacional 322 que ojalá sea pronto a 32 pero estáis metidos en la Sierra la Sierra de Segura y de ahí pues visitable pues gran parte de la comarca ¿no? para hacer noche y permanecer en el pueblo unos días ¿no? Sí, en el turismo y en la promoción turística yo siempre lo digo que hay que estar con los pies en el suelo a mí me gustaría ser un referente cultural o un referente turístico del parque natural pero no lo podemos ser evidentemente por recursos por las capacidades que tenemos pero sí podemos complementar al visitante que viene a Segura de la Sierra a Segura de la Sierra que viene a Hornos de Segura que viene a Santiago Pontones y lo hacemos pues ofreciendo por ejemplo nuestros deportes en la naturaleza nosotros disponemos de 600 hectáreas de monte público donde tenemos habilitados tres senderos tres senderos municipales que pueden realizar que además los tenemos geolocalizados que lo puede realizar cualquier persona que venga con un teléfono móvil se puede descargar la ruta y puede hacerla pero tú ya con eso nada más tienes dos o tres días de alojamiento allí claro para hacer los senderos de hecho yo por ejemplo en mi calle que yo vivo en el casco antiguo y la verdad que hay allí dos establecimientos y prácticamente todos los fines de semana solemos ver a gente que acude al pueblo que acude al pueblo que viene y el otro día que tuve la oportunidad de estar en Murcia mientras hacíamos una cola para un concierto pues tuve la posibilidad de hablar con la gente y demás y yo les decía no estaría repartiendo folletos allí en la cola del pueblo cuando hablé con la familia me acordé y digo pues lo podía haber hecho o sea esas nueve horas podía haber repartido los folletos turísticos pero hablando así pues ellos conocían pues te preguntas te conoces son ocho o nueve horas al final lo que pasa en la cola del concierto y te conoces a la gente y habían venido a Cazorla habían venido gente estamos hablando de Elche gente de Alicante gente de Murcia gente de Almería y habían venido a Cazorla habían venido a la zona de Arroyo Frío y demás en cambio la Sierra de Segura es el gran tesoro por conocer es decir yo perderme en la Sierra de Segura es una de mis debilidades es decir ir a las juntas de Millero visitar Santiago Pontones la repercusión mediática siempre ha sido de Cazorla por aquello de Félix Rodríguez de la Fuente pero hay una parte muy desconocida que mucha gente no sabe realmente lo que hay en la parte más extensa del Parque Natural la de la Sierra de Segura quizás falta un poco más de promoción sí pero ahí por ejemplo tenemos que reconocer que el Foro de Turismo Sostenible los empresarios están trabajando y están trabajando bastante bien de la mano de la Diputación que está en marcha el plan de sostenibilidad del Parque Natural se está trabajando bastante bien y yo creo que al final este trabajo aunque es lento va a terminar dando sus frutos vamos a realizar determinados productos turísticos antes lo comentaba estamos ahora haciendo un proyecto de digitalización junto con otros cinco pueblos de la comarca que van a crear un producto único y singular de los pueblos de la comarca de la Sierra de Segura la gente cuando venga ya va a tener el producto hecho es decir va a decidir si quiere ir a Benatay a conocer su patrimonio cultural la Torre del Cardete la Iglesia Nuestra Señora de Asunción o nuestros parajes naturales nuestros senderos hacer rutas en Mountain Bay si quiere ir a otro punto de la Sierra de Segura pues en eso estamos trabajando es verdad que esto requiere también mucho dinero requiere también mucho tiempo y sobre todo lo que queremos hacer es que sean productos excelentes es decir que la gente cuando venga esté atraída por venir a Benatay porque al final cuando vengan a Benatay con el clima social que hay en los pueblos con nuestras costumbres con nuestras tradiciones con nuestros programas culturales nosotros este verano tenemos previsto hacer más de 50 actividades culturales en el pueblo para el presupuesto que tenemos pues la verdad que está bastante bien y empleamos mucho voluntariado muchos recursos humanos también desde el ayuntamiento pero al final si una familia pasa por Benatay el 20 de agosto o el 16 de agosto que tenga una actividad en la que participar el año pasado pues por ejemplo en la previa de las fiestas patronales que las tenemos del 21 al 25 de agosto se hizo una obra teatral y es verdad que en esas fechas pues tanto en la Sierra de Segura como en la Sierra de las Villas los pueblos están llenos de gente y vino muchísima gente respondió a las actividades tenemos eventos deportivos pues desde el torneo comarcal de Petanca el torneo comarcal de Ajetre tenemos una carrera popular el día 18 que se está consolidando que esa tarde también viene gente sobre todo del club de aletismo de la Sierra de Segura y nos juntamos en torno a 100 120 corredores que hacen una carrera urbana además una carrera que pasa por todas las calles del pueblo que la gente se vuelca que la gente anima a esto y vamos a celebrar este año la quinta edición y la verdad que al final vamos consolidando determinados eventos que la gente pues ya va marcando en su calendario y yo creo que eso al final pues también te repercute sí y al final te agrada ¿no? es el trabajo ¿qué resumen hacemos rápido para terminar de este año de mandato? pues yo creo que ha sido un año de consolidación en mi proyecto personal y sobre todo un año en el que estamos poniendo en marcha nuevos proyectos estamos trabajando en equipo seis concejales es una suerte que para un pueblo como Benatae tengamos seis concejales participando y el balance que yo haría pues estamos exponiendo los cimientos de lo que queremos que sea nuestra legislatura tanto en empleo antes lo decía con el polígono industrial como en cultura o por ejemplo otros temas como la igualdad yo el otro día participaba con los chiquillos y con las chiquillas en una actividad de igualdad que los chiquillos y las chiquillas de mi pueblo con 10, 12, 14 años se formen en igualdad o en prevención de violencia de género eso es un tesoro que yo por ejemplo no lo he podido disfrutar y ahora lo hacen o en sensibilización medioambiental entonces estamos creando ese tipo de políticas también que no todo van a ser obra no todo va a ser la generación de empleo de la que realmente vivimos en el pueblo pero tenemos que optar por otro tipo de políticas por la igualdad que es fundamental ahí están los datos de violencia machista que son brutales y cada vez que encendemos las noticias se nos encoge el corazón y yo creo que es esencial que un niño o una niña y vamos para atrás exactamente vamos para atrás porque determinados partidos políticos determinados grupos asociaciones pues niegan una realidad que es evidente niegan o quizás a lo mejor es que les es rentable políticamente si también puede ser pero se lo tendrían que mirar hacer política con un tema tan delicado como es la violencia machista yo creo que ahí deberíamos ir todos a una al igual que con la educación o al igual por ejemplo con el cambio climático el cambio climático está aquí el verano que pasamos el año pasado se ha quedado para los libros de historia pero tristemente pues lo superaremos en los próximos en los próximos años entonces tenemos que luchar también contra eso y desde los pueblos lo podemos hacer en Benatay acabamos de renovar por ejemplo todo el alumbrado del pueblo hemos cambiado la tradicional bombilla alógena por bombilla alé estamos reduciendo el consumo el gasto y sobre todo lo que estamos reduciendo es la contaminación y eso pues también lo hacemos desde pueblos tan pequeños como Benatay también se pueden hacer cosas grandes creo que vamos a tener que hacer una segunda entrevista yo encantado porque contigo es uno parar podemos echar aquí horas y horas no nos queda más tiempo Pascual que cuando hablemos del segundo año de legislatura que digamos que han nacido otros 12 chiquillos más en el pueblo ojalá ojalá nos pondremos manos a la obra pero ojalá ojalá que sea así ha sido excepcional a mí por ejemplo Inmaculada Herrador de Fundación Estrategia me preguntaba que por qué había pasado que había hecho es una cosa excepcional es decir singular ojalá y todos los años tuviéramos ese nivel de natalidad pero sí que es verdad que es un año contento es decir bueno pero te lo puedes marcar como reto a lo mejor no lo consigues pero no digo yo que los chiquillos son tuyos me refiero que se trabaje que es lo que hay que hacer desde las instituciones para fomentar que haya gente joven en los pueblos que luego dé lugar a que nacan niños claro en eso estamos o sea estamos trabajando y podríamos estar aquí hablando sobre determinadas medidas que queremos tomar como es la ampliación de suelo público y lo que entra después que ojalá y que sean viviendas también de protección oficial viviendas oficiales pero que yo lo que con lo que me quedo y con la imagen ya que tenemos que cerrar la entrevista yo cuando veo el parque infantil que acabamos de renovar en el pueblo y que es un parque al guimbito a toda la gente que vaya porque está en un sitio espectacular y además con los chiquillos y con las chiquillas que ven atrás es que se puede llevar bien todo el mundo pues cuando lo veo por las tardes con la algarabía con el jaleo y demás yo creo que piensa y dice algo estamos haciendo bien de energía de energía con más ganas con más ganas así es los chiquillos y las chiquillas son muy reivindicativos que tuvimos un pleno el día de la infancia celebrando el día de la infancia y ellos venían con sus deberes hechos y venían con sus propuestas es decir que el relevo institucional en Benatar está totalmente asegurado tenemos una buena cantera de gente que está preocupada por su pueblo pese a tener 8, 10, 12 años eso es bueno eso es bueno que haya esa preocupación Pascual muchas gracias pues muchas gracias a vosotros invitados que os quedáis a venir al pueblo iremos a tu pueblo y aquí tienes tu casa cuando quieras venir ya pues muchas gracias Chau